Necesitamos entender que todas las vidas están entramadas, por eso hablamos de tercidio. Lo primero es el retorno al territorio, porque sin territorio no hay identidad. Todos estamos viviendo en cárceles. Esto del mundo es una gran prisión. Algunos tendrán celdas más lujosas, otras celdas más asesinadas, pero que vivimos en cárcel, vivimos todos encarcelados. Entonces la manera de ir desandando esos barrotes es recuperando nuestra libertad, y nuestra libertad está vinculada intrínsecamente al territorio. Y todos estos saberes no te lo va a dar la educación convencional, porque la educación está pensada para seguir sosteniendo las cárceles, para seguir levantando los muros. Es una ingenuidad pensar que este mismo sistema, que es el mentor de la muerte, nos traiga la salvación. Bueno, yo a los 18 años me encontré con mi pueblo, fui a visitar a mis abuelos, mis tíos, primos al campo, y vivían en una comunidad mapuche. Mis padres habían sido desarraigados porque no tenían territorio, entonces crecimos en la ciudad de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, y se habían hecho evangélicos, y nunca jamás nos dijeron que éramos mapuches. Ahora, yo siempre me río porque digo, me miro al espejo, y evidentemente alemana no era, era mapuche, era mi rostro indígena esculpido por la tierra milenariamente. Sin embargo, bueno, yo creía que era Argentina, y Argentina ha tenido, es uno de los países más racistas del continente. Argentina le dice al mundo que todos vienen de los barcos, y que no hay pueblos indígenas, y hay 40 naciones originarias en Argentina, y 40 naciones indígenas en Argentina. Y bueno, nosotros andamos para acá, y no dice, mapuche, de Chile, no, no, de Argentina. Y realmente ha sido para mí un gran descubrimiento a los 18 años saberme mapuche, entender quién era yo, todo el dolor que me habitaba, toda la tristeza que tenía, y que no podía explicar, encontró sentido cuando supe que era mapuche, era el sobreviviente de un pueblo que había atravesado un genocidio, y que sin embargo, y a pesar de todo, estaba vivo y en pie de lucha. A partir de ese momento, y hasta la fecha, jamás me alejé. Fue un amor, no me ha durado ningún matrimonio como me ha durado el amor al pueblo mapuche. Ahí he estado como muy clara, sabiendo que ese era el propósito de mi vida. Y la tierra nos va hablando, y vamos recuperando la espiritualidad, y vamos recibiendo esa sabiduría y esa fuerza para seguir en la lucha. Y bueno, me siento amada y reconocida por el territorio. Y así que... Y después sí, no soy mapuche céntrica, salí a andar todos los territorios del país, caminando realmente, literalmente caminándola, y veí a un montón de hermanas, hermanos y hermanas, sufriendo situaciones similares o peores que la nuestra, y yo me siento plurinacional, siento que me duele el dolor del mundo, que me duele el dolor de los pueblos indígenas en todas partes del mundo. Entonces, creo que estaba destinada a fundar y a construir el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. Habíamos tardado siglos y siglos en encontrarnos todas para organizarnos y articularnos, y me tocó a mí hacer esa tarea, y me siento honrada y feliz de haberlo hecho, no me arrepiento de eso. Primero, el buen vivir para nosotras es la recuperación de la reciprocidad con la tierra, con la naturaleza en general, todas las especies, y entre los pueblos. La reciprocidad, el respeto y la amorosidad. Si no hay esos tres elementos, ese trípode para constituir y conformar un modelo de sociedad, una matriz civilizatoria telúrica, va a ser imposible. Entonces, pensar en esa reciprocidad. No puede haber extractivismo porque, por ejemplo, ayer uno de los debates que se había armado es que muchísimas veces la gente europea quiere que vengan chamanes, quieren que vengan y traigan lo que les ha quedado de sabiduría. Entonces, a ver, ¿qué te quedó? ¿Te quedó algo que me sirva a mí? ¿Algo que yo pueda sustraerte y me haga más feliz? Yo quiero eso. No quiero tu dolor, no quiero tu memoria, no me interesa tu lucha, no quiero que me traigas tus penas, quiero que me des lo que yo necesito. Eso es extractivismo. Y el chamanismo le está haciendo mucho, mucho mal a la reciprocidad con los pueblos, a la recuperación de saberes verdaderamente auténticos. Entonces decíamos, yo no voy a traerles danzas, canto, ni magia chamánica. porque esa exotización, esa folclorización, esa cosificación de nuestra cultura es parte del engaño del sistema. Lo que voy a traerte es la reflexión y te voy a decir, volvé a hablarle a la tierra, recuperá tu espiritualidad, porque ustedes están en su territorio y mientras ustedes habiten su territorio, tienen una oportunidad. Lo que nosotros, nuestra lucha es porque no nos quiten el territorio. Entonces yo creo que todavía hay posibilidades de que ese diálogo con la tierra se dé y empiecen a ser habitados de sabiduría, empiecen a recibir en sueños, revelaciones, ver cómo generar la lucha, cómo la principal alianza no es entre los pueblos, es con la tierra. La tierra es nuestra principal aliada. Si nosotros hacemos las cosas bien, la tierra va a responder, va a estar con nosotros. Entonces creo que ahí, Europa en ese sentido lo veo muy perdido, porque lamentablemente las religiones coloniales han arrebatado ese sentido de espiritualidad con la tierra. Y bueno, es una tarea que nosotros, los pueblos indígenas, no podemos hacer por ustedes. Lamentablemente los dispositivos represivos que pensamos que se iban a desactivar como resultado de toda la protesta, de las distintas manifestaciones que se hicieron para la liberación de la machi Betiana Coluán y otras Lamguén que estaban presas. Bueno, hubo una liberación de esta Lamguén, pero salieron de cacería contra todos los Pula Migueles, hermanos y hermanas que están con causas judiciales que se encuentran clandestinos. Entonces la situación, lamentablemente no se ha modificado. Continúa la represión, continúa la persecución. Y no es solamente una situación del pueblo Mapuche, es una situación de todos los pueblos indígenas que estamos luchando contra el terricidio. Entonces hay también muchos clandestinos y clandestinas en el norte del país, en Jujuy, donde también hay órdenes de captura contra un montón de hermanos y hermanas que están luchando contra el litio, la extracción del litio en sus territorios. Y algo que se pedía de manera urgente que era que se desactive el Comando Unificado. El Comando Unificado es la unión y la articulación militar entre las fuerzas represivas organizadas contra el pueblo Mapuche. No solamente no se desactivó, sino que encima ahora está operando en el norte contra el pueblo Coya, contra el pueblo Abawaraní, contra el pueblo Quechua. Entonces lo que estamos viendo es que hay una dictadura racista. Una dictadura racista que está cobrando vidas, que está llenando las cárceles de nuestra gente para configurar un escenario de subordinación de los pueblos telúricos, no le llamo yo, porque no es solamente el pueblo Mapuche o los pueblos indígenas, hay una franja poblacional del pueblo argentino que al igual que nosotros no quiere la contaminación o quiere la destrucción de la Mapu o de la Pacha. Y entonces lo que está sucediendo ahora es una arremetida contra esos pueblos. Y por supuesto las mujeres, que somos las que sentimos con mayor fuerza y compromiso en la lucha por la tierra, por un modo de vida en la tierra, en este momento somos las principales víctimas. De una múltiple forma, multiplicidad de formas. Hace poco en una conferencia comentaba que los estragos del cambio climático nos lo llevamos nosotras al hombro de nuestros cuerpos territorios. Comentaba una experiencia de que en las comunidades en Vía Guaraní, de misiones en el norte de Argentina, las mujeres en Vía Guaraní caminan tres kilómetros y medio para ir a lavar la ropa, cuando antes tenían su arroyo, y lavaban ahí tres kilómetros y medio para volver ya con la ropa mojada. Y hay que caminar esos tres kilómetros y medio con 50 grados de temperatura porque el cambio climático ha hecho que todo este lugar aumente su temperatura. Hay una deforestación tremenda en toda la zona de misiones. Y lamentablemente la crisis hídrica que se sufre en esa zona tiene una doble cara porque quienes la padecen son las comunidades en Vía Guaraní que justamente son culturas basadas en el agua. La palabra y para ellos connota el agua. Y todo, todo, todo está constituido desde el agua. Y eso ahora es el elemento que más le falta. Y es lamentablemente el monopolizado por grandes resorts de hotelería como Hilton, que bueno, tienen sus extensiones de canchas de golf y riegan todo el tiempo y la contracara de estos grandes hoteles son comunidades que comparten un pozo de agua para 40 familias. Además de toda la deforestación de la selva. Entonces, lo que estamos sufriendo nosotros las mujeres indígenas con el cambio climático es tremendo porque nos implica un nivel de sacrificio en nuestras cuerpas territorios. algo tan fácil para ustedes que es abrir el grifo, lavar la ropa, de pronto para nosotras implica un nivel de desgaste físico y de sacrificio tremendo. Por otro lado, también, no solamente estamos con la situación de la desertificación que se va provocando en los territorios, sino también la defensa activa de lo que queda como fuentes de agua. Yo vengo de una provincia donde ha comprado territorios el príncipe de Arabia Saudita, ha comprado el príncipe de Qatar, tenemos recientemente la reina Margarita que vendió tierras que estaban en territorio mapuche y se las vendió a una compañía china y ahora esta compañía china pretende sacar el agua para las mineras. Tenemos tremendos problemas con los poderes globales y el caso más emblemático es el de Soledad Cajunao que está defendiendo a los nacientes del río Chubut, del Leufu, contra el príncipe de Arabia Saudita que sabemos todos que es uno de los magnates más millonarios del planeta Tierra. Entonces, es como una lucha tan desigual, tan asimétrica. Llegan sus mercenarios en helicóptero con sus peones para alambrar, para generar infraestructura y ella va caminando o a caballo con sus hijitos subiendo hasta la cumbre de la cordillera para resguardar las nacientes del río. Por supuesto y desde ya han sufrido atentados, hostigamiento todo el tiempo y tememos por la vida de ella. Y bueno, yo he acompañado, entonces no es algo que lo leí o me lo contaron. Yo he estado en la cumbre de la cordillera, he visto el trabajo que están haciendo ellos en el lugar, he visto el nivel de prepotencia y de impunidad con que se manejan y sé lo difícil que es porque cualquier bala que se atraviesa en tu cuerpo en plena cumbre donde no hay nada, las posibilidades de sobrevivir son nulas. O sea, tardamos, por ejemplo, yo hice esa caminata con ella y tardamos siete horas en llegar a la cumbre. Imagínate, estar siete horas para llegar. Hay un enfrentamiento, hay balacera. ¿Qué posibilidades tenés de bajar y garantizar que tu vida pueda llegar a sobrevivir? Entonces, yo creo que hay una especie de genocidio contra los pueblos. Algunos hablan de guerra contra los pueblos. Llegó que no es una guerra pero una guerra hay dos bandos en igualdad de condiciones para la ofensiva y la defensiva. en este caso hay genocidio. Hay algo recontra importante que se debe formular y es que esta lucha no se va a ganar de manera aislada. No vamos a poder solos en los territorios. Necesitamos entender que todas las vidas están entramadas. Por eso hablamos de terricidio porque no se trata solo de levantar la alerta frente al ecocidio sino también contra el epistemicidio, contra el genocidio, contra el feminicidio, contra el transfeminicidio, contra todas las diversidades y las fuerzas que habitan nuestro cuerpo o territorio. Entonces a veces no se vincula que cuando matan a transvestis están matando también las diversidades de fuerzas espirituales que necesita la tierra. Cuando se matan las mujeres se está necesitando esa fuerza que habita el cuerpo o territorio de las mujeres. Cuando se matan los idiomas, cuando se mata la espiritualidad se está matando un modo de entender el mundo necesario e imprescindible. Entonces necesitamos empezar a caminar los territorios globales para poder poner en palabras el despertar de los pueblos telúricos a decirle miren este conocimiento, este quimún, esta sabiduría se tiene que preservar. ¿Y cómo vamos a preservarla? ¿Cómo vamos a preservar aquello que se desconoce? Entonces venir hasta estas tierras lejanas es sobre todo para vincular el hacer de las empresas de esta Europa que no termina con su coloniaje. O sea, la colonialidad habita las memorias y las prácticas del poder. Y lamentablemente los pueblos a veces no relacionan. Digo, yo voy, estaba en Noruega y me hablaban de todas las medidas ecologistas que tenía el gobierno y le decía bueno, qué maravilla que acá se comportan tan bien en tecnologías ecológicas de avanzada pero en mi territorio sus empresas noruegas contaminaron el Pacífico con las salmoneras norueguenses que derramaron un ingrediente que traía, que poseía el alimento que le daban a las salmoneras y que contaminó por 30 años el mar. Esos salmones subían por el Carreleufo que es el río donde yo habito y lamentablemente ahora el río donde yo vivo no tiene más salmones, no tiene más vida y todo eso lo generó una empresa noruega. Y bueno, seguiríamos la larga lista de empresas que están poniendo sus tentáculos allá. Entonces, lo que necesitamos es que haya una alianza estratégica entre los pueblos de aquí y los pueblos de allá para poder resistir pero también para proponer porque siempre decimos no a esto, no a aquello. Bueno, ¿a qué le decimos sí? Necesitamos construir una alternativa y esa construcción no va a darse a partir de la aprobación y el financiamiento de quienes siembran la muerte. Es una ingenuidad pensar que este mismo sistema que es el mentor de la muerte nos traiga la salvación. Quienes están apostando todas las fichas a la avanzada tecnológica como redentora de la crisis es un desacierto es decir, son ellos el origen de la crisis. Entonces, vamos a ver cómo podemos experimentar y llevar adelante actividades autónomas que desenvuelvan la vida y no la muerte. Creo que se está dando, por ejemplo, vengo de Francia donde hay un despertar tremendo, hay cantidad de eventos que vienen a cuestionarlo todo. bueno, acá en España no veo ese nivel de agite social pero hay reductos de colectivos y personas que sí están preocupadas y preocupados y preocupades en tratar de cambiar la situación y también veo que hay un sector de la academia yo siempre critico mucho a la academia por ser extractivista por ser también arrogante, soberbia y colaboradora del genocidio y sin embargo ahora hay un segmento académico que está asumiendo parte de esa complicidad la responsabilidad que le cabe y tratando de cambiar también posiciones. Entonces, creo que podemos empezar a decir que los pueblos telúricos empiezan a encontrar un camino de diálogo y de unidad. Bueno, nosotros hemos llevado adelante una lucha importante contra las represas que en su momento el grupo Santander tenía intereses ahí, se retiró y esas represas se pararon ahí en la Patagonia en el Guilimapo en la provincia de Chubut la lucha antiminera que también se logró parar que eran empresas norteamericanas ahora en lo personal yo estoy tratando de generar una alianza estratégica también entre las mujeres y diversidades del mundo con el movimiento de mujeres indígenas y de diversidades en Argentina porque me parece que es una fuerza emergente social muy fuerte y que nos tenemos que unir y también me parece que todas las herramientas son necesarias yo estoy aquí en Europa de gira para comentar la iniciativa que hemos tenido de crear la primera pluriversidad indígena en Argentina de mujeres pluriversidad indígena de mujeres y diversidades donde queremos elaborar una agenda contra el terricidio la recuperación de saberes ancestrales que son muy muy importantes pero también la toma la incorporación de conocimientos actuales de la ciencia que quiera el buen vivir porque no toda la ciencia es tercida y también sectores de la ciencia que buscan el buen vivir y también estoy acá porque bueno yo escribí una novela El tren del olvido y una productora catalana ha comprado los derechos y la lleva al cine así que espero que el cine catalán pueda proyectar y contar esta historia de resistencia lucha el pueblo mapuche de una manera maravillosa y que el mundo pueda conocer esta historia me emociona mucho que sea una productora catalana quien decide contar la historia del pueblo mapuche entonces creo que que la literatura que el cine que el arte en general también puede hacer su gran aporte así que no solamente estar en territorio luchando como lo hacemos siempre yo ya llevo 25 años de recuperado territorio sino también tratando de generar otras herramientas reflexivas como es este tema de los libros estoy terminando los caminos del cilantro que es una novela que habla sobre la autonomía alimentaria y la identidad gastronómica porque hay cosas que no nos preguntamos hay un montón de comidas prohibidas en el mundo si ustedes van a Argentina bueno le van a ofrecer el asado le van a ofrecer las empanadas pero si preguntan cuál es la gastronomía mapuche cuál es la gastronomía guaraní cuál es la gastronomía com ningún argentino le va a saber decir cuál es porque hay una gastronomía prohibida y esa gastronomía prohibida está vinculada a la memoria de los pueblos entonces para ir quitándonos identidad y vínculo con la tierra nos tienen que quitar los sabores y aromas milenarios que nos nutren de memoria que nos nutren de identidad entonces me parece que lo que está pasando también con toda la transición alimentaria que se está lamentablemente tecnificando hasta el punto que creo que vamos a terminar siendo todos cibor si seguimos así es muy peligroso y no nos damos cuenta porque es con tanta rapidez como se transforma la alimentación que no nos damos cuenta de cómo hemos perdido esos sabores que bueno que nuestras generaciones anteriores y yo con mis 53 años alcancé a vivir y ahora veo que se han transformado los alimentos entonces creo que hay mucho para pensar mucho para recuperar para rescatar y y bueno dentro de poco ya vuelvo para Puel Mapu y nos espera en territorio mapuche en la zona de Furiloche Bariloche un encuentro de 150.000 mujeres que es el encuentro plurinacional de mujeres y es también un logro de la unidad de las mujeres porque este encuentro era nacional era encuentro nacional de mujeres donde no se incorporaban las mujeres indígenas no se incorporaban las diversidades y hubo una gran lucha en unidad de las diversidades de género y de las mujeres indígenas para que se transformara este encuentro en un encuentro plurinacional y donde todo el movimiento LGTBQ tuviera participación y decisión y entonces esa lucha que tardó dos años en consumarse en lograr ver la luz hoy tiene su expresión en este encuentro plurinacional que lejos de decrecer porque las nacionalistas fascistas decían que el encuentro iba a desaparecer si lo convertíamos en plurinacional y resulta que mira te estoy diciendo que 150.000 mujeres van a ir y diversidades entonces me parece a mí que que estamos en un camino de consenso muy interesante lo primero es el retorno al territorio porque sin territorio no hay identidad en el territorio acontece la magia de volver a tejer así de manera firme yo siempre digo que la única manera de tener esa urdimbre firme es con las raíces ancestrales en territorio entonces eso es muy importante una vez que estamos en territorio empezamos también a recuperar la memoria esa memoria telúrica que nos habita por ejemplo ayer fueron muchas mujeres grandes al encuentro hubo un grupo muy heterogéneo pero había muchas preguntas muy femeninas sobre la fuerza y yo les comentaba de que en el pueblo mapuche teníamos muchos secretos muchas una alimentación que era selectiva o sea no comíamos los hombres y las mujeres lo mismo todo el tiempo había momentos en que las mujeres necesitábamos otro tipo de alimentación cuando estábamos menstruando cuando estábamos gestando cuando estábamos amamantando para la lo que le llaman la menopausia el climaterio entonces en cada una de las perdón en cada una de las etapas había un tipo de alimentación que era necesaria y que nos fortalecía entonces tenían mujeres de 100 años que andaban a caballo que trabajaban un montón y eso se fue además digo de saberes otro tipo de saberes que eran importantes también de ceremonias con la tierra de vínculos con la tierra y eso se fueron perdiendo con la llegada del cristianismo entonces ahora hemos empezado a encontrarnos las mujeres y hemos empezado a recuperar ese kimún esa sabiduría cuando yo entré en la menopausia hicimos una ceremonia milof me cortaron las trenzas yo enterré esas trenzas ofrendé al río en gratitud por la fertilidad de mi cuerpo por los cuatro hijos que tuve ofrendé en gratitud por la fertilidad de la vida que dio vida es decir yo soy abuela también tengo tres nietas y y al enterrar mis trenzas a ver que cuando yo ya no esté en este mundo voy a descender por ellas para estar con los míos y era un motivo de celebración de alegría o sea no es un motivo de depresión ayer escuchaba testimonios de mujeres que realmente la pasan muy mal y con con lo que le llaman menopausia entonces digo en este mundo donde hay tantos tantas exigencias y tantos moldes sociales que son antinaturales entonces te moldean tu cuerpo tenés que pesar tanto tenés que medir tanto la belleza está trazada en una hegemonía de medidas cuantificadas absurdas como la racialidad de los cuerpos también hay roles sociales que están moldeados y de pronto esas grandes cárceles porque yo digo que todos estamos viviendo en cárceles esto el mundo es una gran prisión algunos tendrán celdas más lujosas otras celdas más asesinadas pero que vivimos en cárcel vivimos todos encarcelados entonces la manera de ir desandando esos barrotes es recuperando nuestra libertad y nuestra libertad está vinculada intrínsecamente al territorio y todos estos saberes no te la va a dar la educación convencional porque la educación está pensada para seguir sosteniendo las cárceles para seguir levantando los muros entonces para mí es re importante empezar a construir espacios de educación autónoma y recuperar la memoria y eso es muy fundamental y no necesitamos mujeres fuertes porque si estamos entristecidas si estamos depresivas si estamos mal alimentadas si estamos estresadas no vamos a tener la fuerza para salir a luchar y realmente la tierra está necesitando que no nos distraigan ni nos entretengan con frivolidades porque no hay tiempo no hay tiempo